Me voy a llevar la planta, porque no voy a guardar... Ah, joder, se me olvida lo más importante, soy gilipollas. Dispositivo electrónico, objeto clave, es una especie de dispositivo electrónico. Hay que ser gilipollas, vale. Arm. Arm... Esto es para una bomba, armar la bomba. ¡Hostia! En el original, sorry por hacer siempre lo del original, con Claire, vuelas el helicóptero para poder pasar por una puerta. O sea que si esto es parecido al original, y ahí entra la coletilla, necesito... ¡Jejeje! Soy el puto amo. Aquí va una carga de C4, o unas pelas. Ah, un detonador de explosivos C4 le falta la batería. O sea que necesito la batería y la bomba. Creo que en el original era más fácil, pero bueno. O sea que ya sé para dónde es esto en base a mi conocimiento del original. Ahora bien, la putada que se me plantea cuál es. Casi me hubiera venido bien no haber jugado al original en mi puta vida. Porque ahora sé de qué va el tema. Que es un remake y cambiar las cosas. Pero es que sé de qué va el tema. Una experiencia de la hostia cojonuda sería borrarle mi puta cabeza en el original. Y no sabría, por ejemplo, dónde se utiliza esto. Porque vale que es un remake y que han cambiado las cosas. Pero esto sé de dónde se utiliza. Es donde el helicóptero fijo, pero fijo. Bueno, entonces bueno. ¿Qué me voy a llevar? El detonador no, porque está claro que me faltan la batería y el C4. La plantita, las balas, la llave. La llave me queda una puerta por abrir. Porque si no, la podría desechar. Pero a saber dónde está esa puta puerta y la cegadora me la voy a llevar. Pero, guau. Más. Atención, planta. Cojonuda. Ahora bien, ¿qué cojones tenía yo que hacer? Que se me ha ido la puta cabeza pensando en mierdas. Sabía lo que tenía que hacer, pero no se me ha olvidado. Algo con la joya. Me voy a llevar la joya porque es que seguro que hay que hacer algo con ella ahora. Bueno, es que tengo el inventario muy petado. La voy a dejar, pero me voy a cagar en todos mis muertos cuando vea que es justo lo que necesito ahora. De hecho, y vuelvo al original. La joya roja en las estatuas este o este, que era intercambiar las estatuas, ponerlas. Y caía el cuenco y me daba una joya roja. Era en el segundo piso del original. Me la voy a llevar, porque voy al segundo piso ahora. Claro, y me llevo el lanzagranadas también, por si... La bandolera esto, ojalá la... ¿Cómo se llama? La riñonera, ojalá la pudiera haber pillado, tío. Vale, esto es que la ventana estaba tapeada. Vale, entonces... Corazones, tréboles. Caja fuerte. Tengo que investigar todavía la mierda de los compañeros de Leon. Eso, voy a hacer trampas y voy a revisar el stream para acordarme los nombres. Y luego pensaré fuera de cámaras cómo se hace. Creo que miré todas las mesas. No, no miré la mesa del fondo, me falta un nombre. Y tampoco sé cuál es el orden de las mesas para hacer esto. Aquí me dejé unas tablas que le pueden ir dando bien por el culo a esas tablas. Aquí me dejé otra cegadora, que estaría tan guapo pillarla. Vale, el caso es... De aquí voy a la planta 2. Y en la planta 2 había una cosa aquí que necesito la puta manivela, que no la tengo. Y nada más. O sea que por la planta 2 no es. O sea que me cago en toda su puta madre porque voy a tener que hacer esto otra vez. A ver, piensa, gilipollas, ¿qué tienes que hacer? Aquí había dos zombies flamígeros chungos hijos de puta. Aquí hay una caja fuerte que no sé... Ranula de manivela. Vale, necesito esa puta manivela cagando, hostias. ¿Dónde se coge esa puta manivela? ¿Cómo se accede aquí? Vale, lo que está claro es que el ítem que más necesito es la puta manivela. ¿Dónde se coge? No lo sé. Gato mecánico. Esto creo que iba también con la manivel. No sé. Espera, espera, espera. Vale, esto no se intercone. Voy a subir al segundo piso solo por mirar. Vamos, aquí en el mapa me dice que no puedo pasar... Igual había zombies. El mapa me dice que no puedo pasar a ninguna puta zona. Y aquí necesito la manivela para pasar. ¿Qué mierda tengo que hacer, tío? Esto es chapado por manivela. Chapado por manivela. La salida de emergencia no había por aquí. No podía pasar porque estaba todo el helicóptero. Que era lo que teníamos que volar con el detonador, el C4 y esa mierda. Igual es... Yo creo que... Creía que al menos que era algo secundario. Pero igual lo que hay... Es que no tiene puto sentido que hayan puesto en el escritorio de Leon... Una puta manivela adentro. Pero si es eso... Es que no hay otra... Sorry por tirarme en media hora aquí. Pero es que me cago en toda su puta madre. A ver, en el depósito ya no hay nada más que pueda coger ahora. Porque necesito la tecla 3. La tecla 3 estará en la otra caja fuerte. O en el escritorio de Leon que... Igual la ha escondido a alguno de sus compañeros en plan... Porque ponía el cabrón que haya sido no sé qué. El caso es que hay muchos zombies aquí. Y si salgo por aquí me van a perseguir encima más zombies por aquí que van a entrar por la puerta. O sea, es descartadísimo. Luego, lo que yo creía que me iba a salvar el día... O podía continuar, que era la puta puerta esta con la gilipollas esta... Que esquiva como 5 zombies ahí. Nada, porque... Puerta del corazón, puerta del trébol... Y esto simplemente está cerrado por el otro lado. He desbloqueado camino, pero no me siento especialmente bien. Más. Voy a revisar mis archivos a ver si pone algo de alguna caja fuerte porque hace mil años... De hecho me estaré dejando archivos. Hace mil años que no leo las cosas. Igual tengo por ahí la clave, no tengo ni puta idea. Aquí dudo mucho que lo único que me haya dejado sea la cegadora. Igual está por aquí la manivela. A esta mini habitación creo que no llegué a entrar. Es que no puedo hacer nada más. Pues tengo que hacer lo de Leon, lo del escritorio 100%. Voy a tener que gastar balas ahí. Vale, para lo cual tengo que esquivar todos los zombies otra vez. Llegar a la sala principal, respirar. Reiniciar estos zombies y probablemente matarlos. Voy a tener que gastar balas. Vale, entonces es izquierda, izquierda. Puerta de adelante a derecha con zombie entre medias. Y luego espero que la renaje siga igual que antes. Izquierda, izquierda, puerta. Fondo derecha y aquí zombie. Fondo derecha. Y ahora... Fondo izquierda. Esta vez han cambiado la colocación del zombie. Todo correcto. Vale, ahora debería... Solo había uno. Debería haber estado investigando eso. Es que me trae más a cuenta revisar el streaming y no hacerlo aquí delante porque me van a comer. Pero eso quiere decir que tendría que grabar ahora. Y no he hecho tanto... Tu avance... Puta música ambiental de los jóvenes. A ver... Antes me craseo por intentar escribir en el chat las iniciales. Y cogí un boli. Era Rita no sé qué. La del escritorio a la derecha. ¿Dónde coño tengo un puto papel? Va, en la puta mano. A ver. Rita algo. Escritorio derecha. O sea que una R. Rita Hawkins o algo así. No tengo ni puta idea. Casi no pinto esto. Y no me voy a quedar al lado de la puerta porque... Ni al lado del Marvin este que me da mal rollo. Aquí de recepcionista. Que le follan a todo el mundo. Rita algo. Y luego teníamos un Eduard no sé qué. Que era E.E. Escritorio izquierda. O sea E.E. La Rita estaba a la derecha. Y el E.E. a la izquierda. A ver. Ahí me gusta. Me gusta. Boli y papel como los viejos. Tienes bojados que sí. Vale. Luego vamos a suponer que el escritorio en el que estamos esto es de Leon Scott Kennedy. Sus iniciales serían L.S.K. Gracias por el follow. Uy. Y me sigue Silestriden. Que además sé quién es. Muchísimas gracias por el follow. Por apoyar el canal. Se agradece un montón. Y justo ahora. Has elegido el puto mejor momento para dar el follow. Porque aquí estoy tranquilo. Sin ninguna puta mierda. No como Crick Soblea. Que me ha dado el follow antes cuando estaba yo en la mierda. Ahora no me ha asustado tanto. Menos mal. Vale. Como he dicho. Está Rita no sé qué. R.E. Luego el Eduard no sé. Eduard E. Era E.E. Apuntado. Luego está. Vamos a poner separado de las principales. Porque se supone que son los nombres de los compañeros. No creo que hayan incluido a Leon Scott Kennedy. Pero vamos a poner L.S.K. Por si acaso. Cuadra con las cerraduras. Leon Scott. Kennedy. Vale. Entonces tenemos Rita no sé qué. Tengo que ir a mirar al escritorio a la derecha. A ver cuál era el apellido de Rita. Eduard no sé qué. Pero sé que era una E. O sea. E.E. A la izquierda. El de enfrente era el de Leon. El que tenemos que abrir. Y a la derecha estaba la Rita. El del fondo es el que me falta. Y como me muera. Me voy a pillar un cabreo de la hostia por no grabar. Estoy por grabar ahora. Pero me va a echar la bronca Romero. Claro. Me dice por aquí. Es que sí tío. Antes me ha metido un puto susto la alerta. Que me he cagado en toda su puta madre. No literal. Eh. Vale. R.E. E.L.S.K. Pero ahora me van a decir hola. Que sí. What. Creo que le he visto la cara. Ah. De hecho le había visto la cara. Bueno. Y el otro. Es que ya he muerto una vez así. Paso de tonterías. Ese en algún momento se levantará. El otro debería estar ahí a la izquierda. Y no veo ninguno más. David Ford. Creo que era. De puta madre. Puto boli de mierda. Vale. Tenemos a David Ford. Izquierda. Seguido de Edward E. Lo he colocado mal. Vale. Uno. Porque había que ponerlos por orden también. Uno. Edward no sé que vamos a poner. No. Sí. Vamos a ponerle el dos. Y a la Rita vamos a ponerle el tres. Entonces. Creo que al fondo no hay escritor. O sea. Kennedy Blanco. León Negro. What. No he pillado eso. Vale. El caso es que en la cerradura. Hay seis letras. Hay seis letras. Yo tengo el nombre. De tres pavos. Sus iniciales. En nombre y apellido. Entonces tengo ya seis letras. Entonces. Voy a pensar muy fuertemente. Que el escritorio del fondo. No hay ningún nombre. Pero me falta. Me falta la Rita esta. Que creo que era Rita H. Pero no lo recuerdo bien. Vamos a poner Rita H. O sea. Tengo al David Ford. Al Edward no sé qué. Y a la Rita H. Vamos a ver si puedo verlo desde aquí. Vale. ¿Está ahí la platina? Joder. ¿Qué? No entiendo nada. A ver. Amigo. Vale. Eso era David Ford. A ver Rita. Hija mía. ¿Dónde estás? Marvin Brownhawk. MB. O sea. Que la Rita. Hay cuatro nombres. Y tenemos creo que un loot. Mientras apunto voy a verlo. Los Simpsons. What? 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 A ver. Vale. Era un autoloot. Me he cagado en su puta madre. Era Marvin Brownh. O algo así. Vamos a poner. Por ejemplo. Cuatro. Aunque no es este orden. Cuatro. MB. B. Puto boli de mierda que no pinta. Entonces ahora tenemos seis letras para cuatro nombres. Sin contar el de Leon, que sería el quinto. ¿Algún nombre más? Ese se va a despertar por ahí. Tengo uno por la izquierda creo, abriendo la puerta. Vale. El caso es que no voy a poder volver con vida al lobby. Porque ese me va a pillar de camino a la izquierda. El otro está abriendo por la derecha. Y el del fondo, el de la caja fuerte, está ahí. Estoy jodidamente rodeado. Tengo que gastar balas y no tengo espacio para tumbarle. Así que voy a perder todo el progreso. A ver. O MB, o DF, o RH, o E. Pero tenía que empezar por el otro. Vale. Vamos a ver si podemos poner MB aquí. No podemos poner MB, o sea que descartamos al Marvin Branagh este. Oh, no había caído que es el del lobby. O sea que aquí no va MB. A ver, RH. Que era la Rita... Bueno, la H me la he inventado porque al final no he llegado a verla. Pero a Rita la recuerdo. RH tampoco. Y Eduard, Eduard no sé qué tampoco. Entonces, ¿quién cojones va aquí? Claro, no, sería los dos primeros un nombre, el tercero con el primero otro nombre. Y los dos siguientes el último. O sea que el candado que tenía que haber mirado primero es el otro. Pero tengo el puto zombie. No sé cómo he dado la sobreviedad a esto. Estoy rodado. Pero bueno. A ver, vamos a probar la Rita H. Vale, la Rita H es justo la última. Y me cuadra. Antes de la Rita H estaba el Marvin Branagh. O sea que si puedo poner la B aquí estaría cojonudo. No. Entonces el orden va desde la Rita H hasta el otro lado. No sé, Rita H es la última. Así que... Si es que no me he inventado la H. Así que vamos a poner aquí en vez de un 3 o un 4. Pero que no habrá en esa puerta. Espero que no habrá en esa puerta. No sé cómo me ha salido bien esto. Bueno. Hemos hecho un avance. Hola. Lo malo es que ahora tenemos dos zombies dentro. O sea que ya no puedo hacer... Ya está ahí, ¿no? Sí. Búscala ya, hijo de puta. Vale. ¿Ahora qué hago? Nada. No hago nada. Porque esta era mi única idea. Mi única puta idea es descifrar esto. Para abrir la caja fuerte. Abrir el escritorio. Y abrir toda la puta mierda. Tengo al DF, al RH, al E... Y... Bueno, la H me ha inventado. Y al Marvin Branagh. Ojo, este... Luego tengo a Elliot Scott Kennedy. Tengo cuatro nombres para seis letras. Lo que me hace pensar que o bien es la primera letra de cada nombre. Y en vez de cuatro nombres hay seis. Solo que no he visto dos. Porque al pasar no he visto a la Rita. O sea que igual hay seis escritorios. Y no es nombre y apellido. Sino que es los nombres de los seis. Con lo cual estoy jodido porque tengo que mirar todos los putos escritorios otra vez. O bien sobra uno de los nombres. Pero no puedo pasar. Hola. Hijo de puta. Quiero sangre, eh. Mira. What? Ah, eso... Se ha unido el colega. Quiere un buka que aquí, hijo de puta. Vale. Yo quería hacer esto, pero va a ser que no. Siguiente opción. Terminar de investigar esto porque solo he visto que me falta la granada cegadora. Hay como tres o cuatro putos zombies. Y seguramente... Bueno, y no entre aquí. Si está la manivela aquí, me corono como campeón dios del puto universo. Pero aquí había como tres o cuatro zombies y aquí otros tantos. Así que... Y si muero me voy a llevar un cabreo de la hostia. Otra opción sería guardar en la máquina de escribir. Pero me quedaría sin cintas de tinta para el siguiente stream. Y... Pero es que si no grabo ahora voy a palmar y me voy a pillar un cabreo de cojones. Entonces... Mi mejor opción es investigar la oficina este porque no hay absolutamente otra puta cosa que pueda hacer sin la manivela. O sin la llave de trébol o sin la llave de corazón. De hecho, debería buscar donde funciona seguro el último uso de mi llave de picas. Pero nada de lo que he visto se corresponde con la llave de picas ahora. Mi mejor opción es la oficina este que está puto plagada de mierda. Tengo un pepo y cuatro pepos más. No me hace mucha ilusión gastar pepos, eh, pero... Bueno, y tengo la mierda esta. Voy a dejar esto. Voy a ir... Voy a dejar esto porque solo voy a investigar eso. Voy a ir así y GL. A ver, será cuatro lanza pepos, dos lanza putas mierdas. Referencia a los Simpsons. Pues... Será por como estoy, pero no le he pillado. Si es de las últimas temporadas, ni las he visto. Yo soy de las temporadas clásicas. Aquí dejé a un pavo. Que parece que se ha movido ya. El pavo que dejé aquí se ha movido ya. Está justo ahí. Y no me ha visto. Creo. Bueno. Y aquí había otros tantos, ¿no? Nada más a pasar. Puto triunfo. Joder, soy un puto genio. Buah, qué guapo soy también. Con su puta madre. Pólvora de calidad blanca. Y esto está muy tranquilo. Está demasiado tranquilo. ¿Podría coger la granada sin liar la parla? Levántate ya si son más tarde, eh, amigo. Más, más, más. Habitación en... Habitación en rojo. Sigue quedando algún archivo o algún algo. Esto, ¿qué es? Vale. Habitación en rojo todavía. Tengo que aprovechar que el RNG está siendo bueno conmigo. Antes esto estaba puto plagado al zombie. No sé qué mierda le pasa ahora al juego. Igual ese cadáver tiene algo. Un poco pasa el cadáver. No queda otra. A ver, amigo. No. Qué puto crack eres, amigo. Te chupo la polla muerta esa que tienes. Esto está... Esto, joder. Y oficina este en azul. Ah, es que lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía. Esto me ha salido de puta madre. Porque no había nadie, básicamente. O sea, que lo que yo creía que iba a estar donde yo creía que iba a estar, estaba donde yo creía que iba a estar. Ni tan mal. Buah, ya ves, tío. Joder. Con lo mal que lo he pasado al principio del streaming. Y no sé qué coño me pasa cada vez que he streameado esto. Que, o sea, muero una vez al principio y luego dejo de morir. Ahora en este justo he muerto varias veces al principio, pero sin haber avanzado demasiado. Y ahora estoy avanzando. Bueno, no estoy avanzando tampoco demasiado, pero, joder. Eso sí, las granadas cegadoras me van a ir de puta madre. Solo tengo una planta y me la debería chutar. Me debería hacer un porro de esto. Tengo la pólvora blanca que todavía no sé por dónde cojones se usarán las putas pólvoras. Tengo 28. Estoy ahorrando un cojón de balas. Pero no de curaciones. Tengo la puta manivela que es lo que necesitaba para avanzar porque no había otra opción. O sea, necesitaba la manivela sí o sí. O hacer lo de león. Lo de león tengo ahí a los... Voy a hacer una visita a los pavos estos. A ver, amigos. Tenemos un bucaque pendiente. ¿Cuántas veces con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas engañamos al diablo mismo? ¿Qué significa eso? Con sangre entra. Con sangre entra la hostia que me... Muchas gracias por el host Sandin, tío. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Lo digo de corazón, totalmente. No, en serio. Muchas gracias, tío. Encima es la alerta nueva. Y no me la esperaba ni yo. Bueno. A ver, como decía, tenemos un bucaque pendiente. Quiero un poco de lechita en mi boca. Venga, dame, dame leche. Dame. No, no hay lechita en mi boca. No hay leche en mi boca. Esto pinta bien. Vale. Me falta uno. Me falta uno. Ahí está el otro. Esto no es investigable con un zombi acá de al lado. Nada, pasando. Tengo la panivela. No, no te preocupes, hombre. No te preocupes. Sí, soy yo que... Que tengo más miedo que vergüenza. Es que voy a grabar la puta partida, ¿eh? O sea, ya no me he arriesgado palmarla. He tenido un RG de la hostia. Luego, cuando no he tenido el RNG, bueno, he esquivado cinco putos zombis. Don't worry, loco. A ver, se va a enfadar Romero conmigo. Pero es que tengo unas ansias muy fuertes por grabar la puta partida. La puta manivela, tío. O también puedo... Es que no sé si esto me salva del bocao. Si esto me salva del bocao, tengo... Para salvarme de dos bocaos. Y me gustaría coger el cuchillo que lo tienen... Ahora tengo todo el puto brazo pinta rejada. Tengo un cuchillo clavado en el puto pecho de a saber quién en la tercera planta. ¿Dónde estaba mi cuchillo, tío? O en la segunda. Aquí. Aquí está mi cuchillo clavado... No está en el suelo el cuchillo. Está clavado en el puto pecho de alguien. Y el cuchillo es la polla. Las tablas estas me sudan un poco la polla de un momento. Vale. El caso es que tengo la puta manivela. O sea que este segundo piso ya tiene sentido. Porque podría ir a las duchas y abrir los gases con la válvula. Y abrir toda la puta zona nueva. Que luego está la chapada, pues ya ves que no tengo. Pero bueno. La cerradora está ni puta idea. El caso mecánico ni puta idea. Pero aquí a la derecha teníamos esta puerta que era ranura con manivela. Y podríamos abrir la oficina del jefe Irons. Que todavía no nos han hecho mención a él. Salvo en un archivo que ni siquiera ponía su nombre. Pero yo sé que es el jefe Irons. Fijo. Y en el original el jefe Irons estaba en su oficina. Con un cadáver encima de la puta mesa. Que era de la hija de alguien. Que no recuerdo. Creo que era su propia hija. Que estaba ahí. No sé si se estaba follando el cadáver o qué. O le estaba dando de comer porque se atreve. El caso es manivela esta. Hacia toda esta parte. Que aquí tenemos lo del helicóptero. Que lo tendré que volar con el detonador. Para el detonador me faltan el C4 y la batería. O manivela esta. Abrimos las duchas. Oficina de Stars. Que poco me gusta Stars. Porque me recuerda al Nemesis. Gritándome todo el puto rato en mi puto cuello. Almacén de sábanas. What? Aquí seguro que hay balas. Creo que voy a optar por esta zona. Porque parece más... Guay. Pero voy a grabar la partida como un cabrón. Pero vamos. A ver entonces. Me llevo la válvula porque la necesito. La manivela. Me llevo esto porque tengo miedo. Y las balas porque sí. Pero es que ir con dos huecos... Con tres huecos no me hace ni puta gracia. Y la llave, claro. Por si acaso. Pues nada. Voy a ir con dos huecos y... Y me van a dar por culo. Voy a grabar... Es que... No sé si grabar, tío. Voy a... Voy a grabar. Me voy a quedar sin cinta. Que le follen a Millo del futuro. Le van a follar muy fuerte a Millo del futuro. Pero es que paso de repetirlo todo. Vale, ya no hay vuelta atrás. Bueno, de hecho si quiero repetirlo todo. Tengo el otro safe state. Pero bueno, que le fallan. Vale, entonces. Tengo balas. Tengo llave. Tengo manivela. Tengo planta. Tengo granadas. Tengo de todo menos huecos. Y tengo que ir a... Hostia. Tengo que ir al bukake. O al bukake. O al mega... La mega orgía que monté por aquí con cinco putos zombies. Que no me llevo un bocado de puto milagro. Es o bukake de dos o orgía de cinco. O ir al segundo piso. Y bajar por ninguna parte puerta de la pica. Ah, pero esto es la biblioteca. No me hace ni puta gracia que aquí había cuatro zombies también. O sea, tengo que elegir entre orgía y bukake. Qué ojonudo. Esto es una escalera que llevaba el tercer piso. Almaceno este. Hostia, qué puta rayada de mapa. Puedo o pasar con una zona con 25.000 zombies. O pasar con una zona con dos. O pasar... Vale. Vale. Va a ser... Va a ser bukake. Lo único que me ha puesto a vacilarles. Están ahora en la puerta. A ver, podemos decir que has avanzado bastante como para guardar. El dios de los saves te perdonará. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. A ver. ¿Queréis...? ¿Coño? ¿Queréis...? Podríais colocar mejor. Vale. Puedo ir por la derecha y gastar balas. Ese tengo comprobado que me come porque no soy suficientemente rápido mientras paso la puerta. Puedo gastar una granada o gastar balas en ese, aunque a ese le voy a trigger seguramente. O hacer lo que a mí me gusta hacer, que es esquivarlos a todos y conservar mis 33 balas, que... O esperar a otro RNG. Dar una vueltita. Me doy una vueltita, espero a que los zombies cambien automáticamente, porque sí. Voy en atención. Hago, por ejemplo, esto que era... Hostia, lo de la biblioteca. No me hace ni puta gracia pasar por aquí, pero podría recuperar mi cuchillo que está en la otra sala. Vamos a echarle un ojo. Hostia, no me digas que por esto no podía desechar la llave de picas. Porque no la había usado aquí. Juraría que la había usado aquí. Bueno, hasta luego, colega. Y la llave de picas ya no sirve para nada. Bien. Eso es importante. O sea, que he ido cargando la llave de picas como un gilipollas todo este tiempo. Al final 7, por cierto, le han dado ya más por culo que su puta madre. A ver. Sí, sí, sí. Hostia, que se le han dado por culo al final 7. Ni de coña. Lo que quiero decir es que mañana en vez de Resident Evil 2... O me organizo mejor y empiezo a estimular antes. Lo malo es que luego me vicio al Resident Evil 2 y no hay quien me quite de aquí. O sea, que debería empezar con Final 7 y luego hacer Resident Evil 2. Si quiero jugar al Final 7, porque es que si no... Tenía el plan de hacer las dos cosas y al final... O sea, el que está en el suelo es el que tiene mi puñal, ¿a qué sé? Metaformal. ¿Yo para qué estaba? Ah, para hacer tiempo. ¿Cuántas horas tienes? Tengo hasta las 10 en punto, que viene mi madre. Y no quiero molestar tampoco, gritar mucho y demás. Ni que se ría de mí cuando pegue un puto grito. Porque voy a pegar algún... Ya he pegado unos cuantos. Así que me queda media horita, hasta las 10, así 40 minutos. Tal y como está colocado el cuchillo ese... Me gustaría verle el pecho a la señorita esta. Aunque también ya que estoy podría ir por la zona larga. Subir las escaleras. Esto sería la tercera planta. Aquí. Y luego sería pasar por el almacén oeste, que a priori no había zombies. Coger estas balas, que no me cabían la otra vez. Y pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esta puerta. Que esto está sin explorar del todo. Y sería bajar al piso 2 ahí. Y del piso 2, estaría donde quiero. Esta ruta está muy bien. Sin bukake y sin orgía. Pero tengo... El polvo sorpresa aquí. Porque no sé lo que hay. Me pueden... Sodomizar fuertemente. ¡Hostia! ¿Dónde está mi puñal? ¿Lo tienes tú? No. What the fuck. What the fuck. Y no, se ha muerto. ¿Tienes tu puñal? ¿Dime que lo tienes tú? ¿Que lo tienes tú? No. Otro ahí. Todo mal. Qué hijo de la gran puta. El polvo sorpresa... Sí. El polvo sorpresa, hijo de puta. Y ha gastado una de las granadas. Qué paso están, supongo. Va. A ver. Dios es del RNG. Dios es del RNG. Y he venido con dos huecos. No, soy gilipollas. Espera. Con tres. Bueno. Esto es una puta mierda. No debería cogerlo porque es... Si luego... Si no, si eso lo desecho. Ya está. Pólvora. Eso es una zombie. Ese se va a caer seguro. Porque ya me dio el sustito. Aquí va a salir un perro o algo. Y me va a comer la puta cabeza. Estos son... No me jodas. Ah, vale. Tengo 41 balas. Soy... Soy... Un ahorrador... De la hostia. Y esto sigue en rojo. No me hace ni puta gracia. Aquí se va a levantar gente, pero vamos. A ver, que mi... Coño. ¿Qué mierda era esto? Barricada explosiva. What the fuck? Como que le tengo que dar... Mierda. Ya están aquí. Más adelante investigaré todo eso, porque... Nadie por aquí, nadie por aquí, nadie por aquí. Por el otro lado, por el otro lado. Esto está en azul. Que no haya nadie al girar las... Bien. Pasar puerta, que no haya nadie a mi derecha. Bien, que no haya nadie aquí. Aquí había alguien. Me acuerdo. Alguien justo a mi izquierda. Y no quiero gastar todas mis granadas. Sería... A ver. Hostia, que se está... Pues nada, para eso están, supongo. Izquierda. Vale, pero algo he hecho mal. Algo he hecho mal, porque yo quería ir desde aquí al segundo piso. He bajado una de más. Esas putas granadas. Esas putas granadas. Con lo bonitas que son. Ah, claro. Ah, claro. En algún momento hay que gastar balas. Ah. Puta, 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 puta. No, 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 no. Bueno, tío. Ya, vale. Joder. Pero, o sea, me he permitido un caprichito, ¿vale? Porque, joder. Puto susto que me diste, cabrón. Cuando caíste de ahí. Me he permitido un capricho en forma de malgasto de balas de la hostia. Porque estoy hasta la polla de... Puto esquivar. Digo, joder, tengo 40 balas. Porque hasta 6 tampoco pasa nada, supongo. He oído ruidos raros en mi casa. Me voy a caer en su puta madre. A ver. Esto no sé qué... A saber qué habrá que hacer ahí, tío. Pero yo tengo una puta válvula. Y la voy a usar. Y ahora es cuando me arrepiento. Porque todo me ha salido bien. Y podría haberme guardado la cinta de tinta para guardar ahora. Aquí hay un zombie, pero vamos. Y la de atrás seguro que se levanta y viene. Con el ruido de la ducha nos está cagando. Hostia, aquí no me encontraba a Serri en el original. Ya sé dónde estamos. Si vas a volver a pasar, no es mal gasto. Supongo. Estoy teniendo flashbacks. La oficina de Stars era donde está el despacho de Chris. Nos llama Leon por... Claro, sí, es todo igual que el original, que es la coletilla. Aquí me encuentra Serri corriendo. Y luego la oficina de Leon. Y luego cosas. Y la Magnum. O la escopeta, o algo así. Al menos yo intento ver el vaso medio lleno. Sí, sí, sí. De todas formas, una cosa... Igual de curaciones, no. Pero de balas, me estoy portando bien este capítulo. Porque he empezado con la mierda. Vale, entonces ya sé dónde estoy. Más o menos. O sea que si veo a una niña pequeña correr, no disparar. Pero vamos, ese pavo cagando me da una mala espina. Y aquí no hay zombie. Una duchita. A ver, amigo, no quiero problemas, ¿vale? Te me relajas. Que te veo yo... Joder, es que se va a levantar. Tu puta madre, ¿qué tal está? No, y se va a levantar ahora en cuanto... ¿What? ¿Se ha transformado en balas? ¿Se ha transformado en balas? No, espera. Ni de coña. No, he hecho el hipo. Yo tenía 41 balas, pero gasté 5, recargué. Contéstame, si estás por ahí romero a esto. ¿Se ha transformado en balas? ¿Cuándo lo he combinado? O sea que así se utilizan las pólvoras. Soy gilipollas. Si lo tenía en el archivo. O sea que no tengo 41 balas. Tengo como 800. Soy retrasado mental. Amigo, vamos a llevarnos bien que te vas a levantar ahora. Hay que da ver, hay que da ver, hay que da ver. No. Bueno. XD. Vale. Es XD es que soy gilipollas. Tú, déjame respirar, cabronazo. Venga. A ver. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Hostia. Se va a levantar todo el mundo. Tienes un archivo que cogiste, creo que, pero no te... Sí, ya, pero si en el archivo no me decían una puta mierda. Me decían aquí. Munición de pistola, pólvora, pólvora... Ah, claro, combinar. Una pólvora más una pólvora es dos pólvoras. En la resubida cortaré esto. Bueno. O sea, que tengo un montón. Algo me dice que me va... Ah, que me es. O sea, ese tiene la pierna cercenada. Eso se lo ha hecho un Licker. Ese tiene la pierna cercenada. Eso se lo ha hecho un Licker. O se levantan, o hay Licker. Y me acaban de dar balas, mata Licker. Y no me apetece morir. Al menos ahora sé cómo se usa la pólvora. Ventana abierta. 100% Soy... 200 de IQ. Tengo 200 de IQ. Os juro por mis muertos que... O sea, que no lo he jugado. Que no lo he visto en ningún stream. Porque no he visto ninguno. Ni nada. Os juro por mis muertos que lo he deducido. Que... Bueno, es que parece como si lo hubiera visto. Vale. Tengo que volver a por lanzar pepos. No está lejos. Espero que esté bien muerto. Ostras, yo aquí escribí a alguien, creo. No, le he metido una granada. ¿Estará muerto el de la granada? ¿Estará muerta la que le disparé? Vale, todo correcto. Joder, macho, tío. Qué puto pesado. Soy Albert fucking Einstein. Soy la hostia. Dios. La diferencia entre mirar y no mirar. O sea, tres pavos con las piernas cortadas. Me dan balas de lanzar pepos. Aquí pasa algo. Pues lo que pasa va a estar en el techo. Y yo ya lo sé. Tenemos siete pepos y cuarenta y un mili pepos. Unas plaquitas. Ahora bien, ¿morirá de un pepo? Lo dudo mucho. ¿Me meterá una hostia y me matará estando en la tensión y tendré que repetir todo esto? Sí. ¿He usado la hierba mal? Sí. ¿Va a haber aquí alguien jodiendo? Probablemente haya subido las escaleras. Seguramente me está esperando escaleras arriba. Joder, macho. No me hace ni puta gracia enfrentarme al liquor ahora, pero... ¿Era por aquí? Sí. Vale, llegó la puta hora de la verdad. Porque eso es lo que yo creo que es. Bueno, porque no puede ser otra cosa. Ahora, está claro que... No puedo recargar dos. Está claro que te he visto. Va a ser como cuando una cucaracha está quieta y dices... ¡Ja, ja! Soy un hombre. Y luego empieza a volar. Bueno. Sí, jesús. Jesús, tu puta madre. Quiero bajar o algo, tío. ¿Por qué fallo? ¿Por qué fallo? ¿Pero quieres recargar, hija mía? Que me ha dado... ¿Y eso qué le he visto? De hecho, me viene de puta madre a ver muerdo porque he gastado dos lanzapepos sin hacer nada. Creo que va siendo una hora cojonudísima para dejarlo. Porque para la media hora que me queda, solo lo único que podría hacer, bueno, 25 minutos, es repetir esto mismo. Pero va, soy jodidamente puto inteligente. O sea, ese líquido no me ha pillado por sorpresa de puro milagro, tío. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a Kriksogla, a Silstrident y a Romero por los follows. Hoy he estado bien con los follows. Hay tres nuevos follows. Ya estoy mucho más cerca del afiliate. Afiliate, o como coño se diga. Muchas gracias a Sandin por el host, a Romero por estar por aquí, a Silstrident, a Kriksogla, a todo el que se haya pasado. A Alex Guzmán, que estaba por ahí por YouTube. Y se me ha olvidado salirme de vez en cuando a leer YouTube, que se lo había dicho. Aunque se estaba creando un Twitch. No sé, no sé. Pero nada, muchas gracias a todos por pasaros. Y nos vemos, pues, supongo que mañana. Pero no me hace ni puta gracia el puto Liker. Así que nada, gente. Hasta luego. Adiós. Adiós.